Claridad Orígeno de ti me veo obligada A deambular mi orilla ajena A las pasiones, a los lamentos, a la fatalidad Los diversos estados del secreto El grito de esta ciudad Que sustieron los mordiscos de canela En Navidad, sol de paz No define nunca nada O si yo, silueta del azar Privilegio de pocos Intentas levantando bajo tu alma Nostalgia es este sortilegio Eso sabe deslumbrerse al contemplar A estos tímidos extraños Que nos miran caminar Ultramarán Como nadie nunca ha visto El fuego dado que puede congelar Como el sol ajeno A las pasiones, a los lamentos, a la fatalidad Como el viento Que sopla por el puerto El grito de esta ciudad Y sus calles desiertas parecen No veo soledad No define nunca nada O si yo, silueta del azar Privilegio de pocos Intentas levantar la copa junto al mar Nostalgia es este sortilegio Es un suave deslumbrerse al contemplar A estos tímidos extraños Que no miran caminar Que no miran caminar Sufres porque me deja La fe de un mañana Que busco afán en su danza por ti Y es un pollo de estrellas Y es un pollo de estrellas Que el típio diga Tus ojos hermosos Que lloran por el fin Sueño de un entorno Que muere en tu adiós Tímida lembranza que hay de mí Canto de una esperanza que ambicioné Acariciendo tu alma en mi soledad Mi pobre corazón No sabe pensar en algo Que no alejan de ti Solo sabe llorar Solo sabe gemir Sangrando al morir En tu adiós Son lírico en el primero Caricia y tortura Cantigo y dulzura Debe apadecer Yo amanecando En tu inmensa ternura Buscando en mi silo De imagen de la lluvia Sueño de un entorno Que muere en tu adiós Tímida lembranza que hay de mí Canto de una esperanza que ambicioné Acariciando tu alma en mi soledad Acariciando tu alma en mi soledad Mi pobre corazón No sabe pensar en mi amor Que no alejan de ti Solo sabe llorar Solo sabe llorar Sangrando al morir En tu adiós No debí pensar jamás En lograr tu corazón Y sin embargo te volví Hasta que un día te encontré Y con mis besos te perdí Sin importarme que era tu hermana Tu ilusión fue de cristal Se rompió el amor para ti Fues nunca, nunca más de mí Qué amarga fue tu pena No te olvides de mí De tu crisis me dijiste al abrazar El Cristo aquel Y hoy que vivo enloquecido Porque no te olvides Ni te acuerdas de mí No te olvides de mí No te olvides de mí Me faltó despuestos Y el calor de tu vida 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 Pero ya nunca te encontré Y en otros besos me aturdí Mi vida toda fue un engaño Que si te adicen Se cumplió la ley Y en otros besos me aturdí Por eso no te olvides de mí Por eso no te olvides por aquí Por eso no te olvides Por eso no me p grandiose ¿Quién te hizo tanto daño? Por eso no me pide ser El Cristo aquel y hoy que vivo enloquecí ¿Por qué no te olvides ni te acuerdas de mí? Grisel, grisel Estás desorientado y no sabés Qué trole hay que tomar para seguir Y en este desencuentro con la fe Querés cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te picó qué vas a hacer Y el hombre que ayudaste te hizo maldad en un mar Y todo el carnaval gritando pisoteo las manos fraternas Que Dios te dio Qué desencuentro Si hasta Dios está lejano llorando por dentro Todo el cuento todo es vile El corazón de tu hermano promitránme a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelga ante la cruz Quisiste con ternura y el amor Te muero dentro El corazón de tu hermano promitrán Ni el tiro que al final te va a salir ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está alejado Yo podrá por dentro Ay, cuando todos vi En el corazón contra malo Me trampió a Jesús No te fíes ni de tu hermano Si te cuida grande la cruz